¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Clorio Viña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Nemesis. Así que ahora chicos, vamos a cargar la partida. ¡Prosigamos! Bien chicos, vamos a cargar los datos, que parecer es por... claro, acá mismo. Chicos, antes de comenzar, quiero decirles que estoy un poco resfriado, por eso a lo mejor me estarán escuchando un poquito... como afónico, ¿ok? Así que les pido un poco de disculpas, pero ¿qué les voy a hacer? Así son estos resfriados, ¿saben? Ya, eh... primero quiero ver... ya. Vamos a guardar la cinta. Acá. Aquí me guardo que ya chequeamos todo, claro. Quiero ver acá antes de prosiguiar, chicos. Pero la verdad ya no sé dónde ir. No sé qué hacer, la verdad, claro. A ver. El accesor no se mueve porque funciona con una tarjeta de acceso. Ya. Hay un store de tarjetas de acceso. Ya, ok. No tenemos ninguna tarjeta a mano. Este es lo malucho, claro. Acá, chicos, tenemos hierba azul y además, al parecer, tenemos hierbas combinadas rojas y verdes, claro, en la cajita. Así que podemos combinarlo. Qué buena. A ver. Ya, ok. Ahí se cambia un poco. No pasa nada, al parecer, claro. Sí. Ya, ok. A ver acá, esperense. Qué onda. Ya. Ya, ok. Ya, ok. No, cacho, chicos, lo que hay que hacer acá. Aquí aparece que hay como un ordenador largo, ¿saben? Ya, ok. Miren ustedes. Pues para eso... Ah, bacán, chicos. Ahí se pasó. Esto controla la corriente del sistema de seguridad. Está listo para activarse. Pulsas el interruptor. Ya, ok. El sistema de seguridad ha recibido corriente. Ah, ya, 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 ok. Yo entiendo, yo entiendo. Sí. Ah, ok. A ver, vamos a checar allá entonces, chicos, a ver qué onda. Al parecer, parece que se abrió esa puerta, chicos. Eh, a ver. Porque sonó como si algo se hubiera abierto, entonces... Hay que ver qué onda. Espero... La verdad es que no hayan... Vistos acá, claro. Dios santo. Qué brígido. No, chicos, no... Se escucha nada. Uf. ¿Aquí era o no? Sí, aquí era, chicos. Que estoy un poco perdido, chicos. Hace harto que no juego este Rue Sniper 3, la verdad. Ja, ja. Hace como un par de semanas. Seguramente ustedes lo estarán viendo... Como en... Noviembre o diciembre de... Del 2018. O sea, de este año, claro. Este, porque este episodio es pregrabado, chicos. Podría decirse, claro. A ver. Se ha cerrado con un sistema. No. ¿Qué podemos hacer acá? A ver. Voy a chequear abajo de nuevo, chicos. Eh... Me tengo que ir acá abajo. A ver, algo saben, eh. Porque es muy raro... Hablando en serio. Acá hayamos revisado una parte... Donde salía algo relacionado como... A una cosa de agua, eh. Algo así, ¿se acuerdan? Que... Me acuerdo un poquito. Eh... Aunque no lo crean, me acuerdo bastante bien de esta parte. Entonces, por eso. No vi el gameplay anterior, chicos. Oye, está plagado acá. Está plagado acá. Dios, Dios, Dios. Toma. Toma. Cuidado. Toma. Listo. Dios mío, que es potente esta escopeta. Que me gusta, bacán. Voy a coger la pistola. Que bacán. A ver. No puedo yo bajar por estos lados de acá. No, chicos. No. Y te digo una cosa. En el maldóme me diría. Ay, Dios santo. Que... Que... Malo. Ya acabo. No hay nada por acá. A ver. No, no hay nada, chicos. Está libre esta zona. Que me acuerdo mucho del alcantarillado de Raccoon City. Entonces... Del Resident Evil, ¿verdad? Entonces, por eso. Digo, ¿habrá algo acá? De verdad, por eso. Ya. En serio, que... Que... Malo. En serio, me da mucho cuco. Ya, vamos a guardar yo creo que estas hierbas acá. La cajita. Vamos a combinar. A ver, no tenemos más de... No. Tenemos una sola, chicos. Ya. Vamos a dejar acá una. Ah, vamos a combinar esa con esa. No sería mala idea. Combinar esa con esa. Pero vamos a dejarla más adelante. Vamos a tratar de hacer eso. A ver, quiero chequear acá, me... Es que por acá hay algo que no revisamos así menuciosamente, ¿sabes? Espero la verdad encontrar algo. No. No hay nada. Instrumentos de veterano, claro. Vamos a coger muestra de agua. Ya, ok. Muestra de drenaje tratado de la fábrica. Se ve como ha pasado el control de contaminación. Y va a ser de... Otra cosa nada que ver. ¡Ay! Ya estoy hablando de escenas, Dios. Eh... Por acá. Me acuerdo que era por acá. ¿Dónde decía eso, eh? Parece que decía muestra de agua. Eh... A ver, vamos a chequear, chicos, ¿eh? Para estar seguros. Yo pensaba que aquí iban a haber zombies, chicos. Dios, no. No pasó nada. Dios santo. A ver. Correcto, chicos. Uh, esta cosa parece un poco complicada. Viéndolo de esta manera. Hay un utensilio que mide la calidad del agua. Lo utilizan ya. 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 Ok. A ver. A, B, I, C. Izquierda o derecha. A ver. No. No pasó nada, chicos. No. Nada que ver. A ver. Si alguien se pregunta por qué yo estoy haciendo así como de a poquito. Es solamente para ir probando de a poquito. Porque si uno va probando como muy rápido. Uno no... No cacha, la verdad. Eh... A ver acá. A ver. Vamos a verificar, eh. Ya. Ahí está, chicos. Perfecto. Ok. Ok. Oh, ya. Ya. Ok. Vamos a probar... La... De, chicos. A ver qué onda. Ya. Vamos a probarla solamente de esta manera, eh. No, chicos. Qué malo. Ah, yo me equivoqué, bo. Nada que ver. Nada que ver. A ver. Uy. Algo pasó. Me dio cuco eso. Que se cayó algo, no sé qué onda. A ver. No, chicos. Ya, a ver. Vamos a tomar la B. A ver ahí. No, chicos. Nada. Qué raro, eh. Es que nos están tirando una... Como muy larga. Entonces, ahí... No cacho mucho. Eh. A ver. A lo mejor... Tengo que dejarlo pelado, ¿sabes? Eh. Ahí. Vamos a seguir tirando. Eh, ahí. A ver. No, nada, chicos. Qué raro. A ver. Ya. No. Y ahí será, ¿o no? A ver. No, chicos. No. No es. No, no, no. Vamos a ver la C, ¿saben? Eh, a lo mejor la C está la... La este, ¿saben? A ver. A ver. No. Qué raro. A ver, la C. No. A ver, vamos a probar así. Ya. Uy, no. Qué raro. A ver. Voy a probar la B. Voy a tratar de dejarla pelada, chicos. Eh. No. De ahí. Atrás. Y vamos a... Y vamos a... Probar a ver qué onda. Ah, ok, ok. No. No, no. Tiene nada que ver con eso, chicos. A ver. La C. Ya, no. No. A ver, aquí. Ya. No nada, chicos. Qué raro. A lo mejor tiene que ser al revés, ¿saben? Eh. A ver, la experiencia. Ya sabemos que la A es así. Entonces, lo que podríamos hacer es... Utilizarla. Claro. Tratar de dejarla así. Vamos a hacer atrás. Vamos a la C. Vamos a tratar de... A dejar un poquito... Ahí. Puede ser. Vamos de nuevo. Me equivoqué, chicos. Pa' que sepan. No era eso. Claro, exactamente. Ahí me está guiando el asunto de... De la última cosa. Si es lo que quiero. A ver. Eh. No, esa es la... No. Yo era la A, chicos. Ya. Vamos a correr. Vamos a seguir. Vamos a seguir corriéndolo. Claro. Una cosa así. Claro. No. No me va a dar, chicos. Ah. Ya, ya, ya. Entiendo. Ya entiendo. Voy a seguir corriéndolo. Vamos. Sigue, sigue. Ahí, chicos. Entonces, ahora me voy atrás. Me voy a la C. Y ahí está. Correcto. Ahí está. Y ahí tengo que arreglarlo un poco. No. 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 Perfecto, chicos. A ver. Ya teniendo eso... A ver. Voy a verificarlo nuevamente. A ver cuál me hace falta revisar. Ya. Ah, ya. Esa larga. Eso significa que tiene que tener como tres largas hacia abajo. Claro. No, eso lo tengo claro. A ver. Voy a ir a la C. Lo siento, pero tengo que correrlo un poquito. Atrás. Voy a la A. Ahí. Claro. Faltaría... Mmm. A ver. Aquí va a arrojar un error, chicos. Voy a ir a la C. A ver. No. Ahí. Parece. A ver. Claro. Bien. Perfecto. No. Ahí está malo. No. 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 Está malísimo ahí. Ok. Ya tengo las primeras tres. Ahora falta eso. Así que tengo que ir a la roja, lamentablemente, y correr. Esto para acá. Claro. Sería ahí. Correr esto ahí. Pero ahí va a estar el problema, claro. Ah, no es necesario. Ya. Ya sé, chicos. Un momento. Ya. Ya sé cómo. Tengo que ir a la C, chicos. Perdón, chicos, por hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que, como dije, esta parte nunca le he jugado, entonces tengo que ir de a poquito. A ver. Para poder hacerlo, necesitamos correr un poquito esto. Claro. Ahí está. Ahora vamos a la A. No, la A no. Tiene que ser la B primero, chicos. Claro. Vamos a correr esto un poquito para acá. Vamos a seguir corriéndolo. Que la A da porque ahí, claro. Es el percance que tenemos, ¿saben? No. Claro, porque según esto y según lo que nosotros estamos haciendo. No. Estamos haciéndolo de contra mar, chicos. Claro. No. Ahí tiene que ser. Claro. Ahora vamos a la B. Vamos a seguir corriéndolo. Vamos a seguir corriendo esto. No. Estamos de nuevo mal, chicos, ¿saben? Nos perdimos aquí. A ver. No. 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 Ahí. Claro. No. No se lo vamos atrás. No vamos a la C. Corremos eso. Corremos eso. Eso de ahí. Seguimos. Y ahí sería, pues, chicos, ¿saben? Claro. Pero ahí también estoy mal. Porque la B, pues, chicos. Ahí. A ver. Que ahí está el problema. En la A, chicos. El problema está en la A. Claro. Y también en la B, porque la B lo estoy haciendo súper mal. Ahí. Claro. Está bien ahí. No. La B. De nuevo está mal la B, chicos. Ahí. Ahí. No. Ahí está el asunto. Me va a dar el tremendo error. Claro. A ver. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver. No. Ahí podría ser. Vamos con la B, chicos. A ver. No. Necesitamos un espacio vacío. Que esté totalmente vacío, chicos. A ver. Claro. Puede ser ahí. A ver, chicos. Veamos ahora. Ya. Perfecto. Ya. Ya. Sí. Va bien. Ya. ¡Ja, ja! Sí, chicos. Perfecto. Bien. 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 Uf. Bien. Ah. Parece que ahora sí se abrió, chicos. Perfecto. Parece que se ha abierto el cierre. Bien. Uf. Que nos costó, pero eso fue majestuoso. Qué bacán. Bien, chicos. Uf. Dios mío. Qué bacán. Voy a decir algo como pasarla. Claro. Dios santo. Qué bacán. Ya. A ver. Yo igual llevaría algo de munición, ¿ah? No munición, ¿saben? Voy a llevarme esta y me voy a llevar esta. Por si acaso, chicos, más que nada. Claro. Ya, chicos. Que aquí tengo un presentimiento medio raro, ¿saben? Lo que pasa, chicos. Perdón por enredarme ahí. Que de repente cuando... Una por acá. No. Que de repente cuando a mí me ocurren cosas buenas siempre ocurre algo... Balulo. Y me da rabia eso. Entonces prefiero, especialmente en los juegos, ir a la segura al tiro. Dios. Qué brígido. Oh. Esto está arrepentido. Estos seres endemoniados. Dios, chicos. Tremendo. ¿Qué me dieron? Gil, no. No. Van a matar. No, se está bien. Escalé. Toma. 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 Uf. Como estoy perfecto, chicos. Uf. Cuidado. Toma. Bien, chicos. Bien. Lo escribe justo ahí. Dios santo. Voy a colocar la pistola, chicos, mejor. Por si acaso. Porque gastar mucha munición de escopeta no es bueno, chicos. Eh, por acá. Sí. Vamos a coger el ascensor. Vamos a subir al otro piso de arriba. Que, uf. Que iba acá, chicos. Eso fue muy bueno. Me gustó bastante. Yo pensaba, ¿cómo hacerlo? Claro. Y ahí estaba la pillería. Ah, no hay nada. Perfecto. Es por acá, chicos. A ver qué onda. Ya, ok. No hay nada por acá. No, chicos. No hay nada. Introduce un disco de sistema para abrir. La puerta está cerrada firmemente. Parece parte del equipo electrónico. No tiene nada sospechoso. Un gran refrigerador. Las marcas de garras indican que se ha intentado abrir desde dentro. Uf. Qué brígido. Un disco. ¿Te acuerdan que en la cajita hay seguridad? Había un disco. Es un viaje que estamos acá. Voy a chequear al tiro, chicos. Saben, eh, mejor. Ah, no coloqué la escopeta por si acaso. Pero no, no, no. Podemos tratar de esquivar. Aquí sí hay seres. A ver. No, no se ha escuchado nada. Uf. Qué terribles chicos, tíos. Perfecto. A ver. Por acá había un disco. Si me acuerdo de eso, chicos. Aquí está un disco de sistema. Perfecto. Y aprovechando el viaje. Vamos a dejar guardado otro checkpoint, cabros. A ver. Sí, por supuesto. Sí. Vamos a dejar grabadito al tiro. Vamos a dejar grabado en la segunda por si acaso. ¿Saben? Perfecto. Entonces, chicos. Vamos a dejar hasta acá este episodio de Resident Evil 3 DM. Si se espero que les haya gustado este episodio medio puzlesco. Y nos vamos a estar viendo en el siguiente. Así que, por favor, suscríbanse. Denme un gusto en YouTube. Y eso sería todo, chicos. Así que. Adiós.